Buenísimo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un placer estar nosotros con ustedes el día de hoy. Déjenme comenzar con un video y vamos ahora sí con la charla. ¡Gracias! 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 Y permite una coexperiencia en tiempo real para los usuarios en entornos virtuales. Ahí estamos viendo dos ejemplos. Uno, que es totalmente virtual. Puede ser que yo me ponga estos goggles o estas gafas y me vaya a un entorno totalmente virtual donde todas las personas vienen de varios lados y todo lo que tenemos ahí es virtual. o también vamos a tener experiencias combinadas como en este caso están viendo ustedes ahí una persona que está en su entorno real y la otra persona viene de un entorno virtual como podría ser que todos estén ahorita en la conferencia sabemos que este momento es virtual pero imagínense que nos pudiéramos poner las gafas y todos nos viéramos uno a otro como avatars y estuviéramos viendo a lo mejor un ponente presencial o un ponente que también es virtual y la economía ahorita ya nos está dando porque muchas empresas se están sumando a esta nueva ola entonces nosotros en Adobe tuvimos cuatro eventos revolucionarios durante el último año ustedes ya conocen varias de las herramientas de Adobe algunos conocen Photoshop otros a lo mejor conocen Acrobat algunos otros conocerán las herramientas de video pero hace un año más o menos un año un poquito más en junio del 2021 lanzamos lo que es las herramientas de Soxtans 3D Soxtans era parte de otra compañía que se llamaba Legorytmic Adobe la adquirió y la incorporó a su portafolio sí podíamos hacer algunas cosas en Photoshop otras en Illustrator pero ahora tenemos nuestra suite para poder crear lo que son estos modelos 3D lo que son las texturas y los materiales lo que es la composición de un elemento en un ambiente real e incluso texturizado y demás como van a ver el negocio ahorita tenemos que preparar a nuestros estudiantes para esta nueva ola si bien tenemos nosotros cuatro vertientes muy importantes una es video en Adobe lo estamos viendo los que se especializan en video hoy en redes sociales todo está lleno de video sobre todo sí imágenes pero muchísimo muchísimo video entonces tenemos video muy importante tenemos prototipado esa es otra herramienta que se llama Adobe XD para todo este prototipado de pantallas para estos espacios móviles y también tenemos toda la parte de 3D que está teniendo un boom enorme si bien ustedes dicen hoy el 3D era mucho para la industria del cine era mucho para la industria de los videojuegos sobre todo pero hoy en día todos los de manufactura cualquiera que sea podría ser este termo pueden ser unos tenis pueden ser un sillón puede ser una silla puede ser algún aparato electrónico todos la industria de consumo están creando sus objetos en 3D para poder salir muchísimo más rápido empresas como Nike ustedes van a ver ahí los tenis todo, todo, todo esto es 3D Amazon muchos de sus productos que tienen en la tienda si bien ahorita la tienda de Amazon no está en el metaverso la tenemos ahí pero ya vemos varios productos 3D incluso que te dicen oye ¿cómo se vería este producto en tu escritorio o en tu casa? eso es camino al metaverso y se puede ir haciendo hoy en día ¿no? entonces queremos ver ¿cuál es el juego de hoy en el metaverso? ahí en el título de la charla ¿verdad? que dice 3D&I son las herramientas de 3D y la inmersión o inmersividad dentro de estas herramientas entonces de ahí viene lo que es la I vamos a ver ¿qué tan listos están ustedes para el metaverso? yo sé que todos ustedes están en su casa en la oficina en la escuela pero les voy a preguntar y espero que me contesten no importa que no los escuche ¿están listos para el metaverso? ¿están listos para el metaverso? ¿quién sí está listo? algunos sí otros no tantos vamos a ver quién está listo yo espero que todos hayan levantado la mano y aquí miren les voy a enseñar este visor ustedes van a decir ese visor no es el que yo me esperaba ¿de qué año creen que sea? un visor como estos 1838 imagínense desde 1838 ya se quería ver esta experiencia justamente de 3D Charles Whitstone creó este visor tomaba estas fotos con una separación para que tú cuando pusieras este visor pudieras ver 3D y 1838 incluso 10 años antes de la invención de la radio imagínense ¿y qué tiene que ver la radio con todo esto? pues las ondas de radio las ondas electromagnéticas que hacen que llegue la información a todos lados hasta hoy en día con estas redes ya veloces el 5G que tenemos nuestros aparatos más más robustos porque anteriormente no se podía ver 3D en tiempo real por más que se ha querido por los últimos años era así como muy cortada la transmisión entonces a no ser en tiempo real la gente no le gusta y dice siguiente entonces no estamos preparados para eso hoy en día con los nuevos teléfonos y dispositivos móviles que están más aparte ya tenemos la tecnología ¿no? porque yo cuando nos voy a platicar un poquito y van a ver esta cara de mi edad yo cuando fui al servicio social cuando estaba haciendo el servicio social solo las computadoras que podían manejar 3D eran unas que se llamaban silicon graphics que decías ahí están las silicon graphics increíbles y todo pero uno ni soñar con hacer 3D hoy en día ya tenemos las herramientas que podemos tener en nuestras instituciones para poder crear ¿no? esas experiencias o esos productos en 3D y camino a ese metaverso no todos 3D hay cosas que son realidad aumentada ¿no? realidad aumentada es cuando nosotros a lo mejor estamos con nuestro teléfono y vamos a ver información encima de él que va a enriquecer lo que tenemos aquí y realidad virtual donde todos entraron a virtual este es un poquito de realidad aumentada este comercial de L'Oreal que van a ver aquí que seguramente para que esto pasara ahí utilizaron la magia del Photoshop ¿no? para cambiar un poquito el cabello de castaño a rojizo yo probé esa aplicación y la verdad es que no tuve no tuve resultados quería ver cómo me veía con el pelo pelirrojo con el pelo güero pero la verdad es que a mí no me funcionó y hay aplicaciones como esta que es como para el cabello otras para ver cómo se te ve la ropa algunas otras cómo se ve el maquillaje y nos ayudan a esa decisión que nosotros podríamos tener para poder comprar o no un producto aquí otro ejemplo no sé espero que todos conozcan a este personaje él es Michael Jordan para mí considerado el mejor basquetbolista de todos los tiempos y él Jordan y Snapchat yo sé que a lo mejor se dicen no, pues Snapchat ya no lo usa nadie ya no existe etcétera pero él Jordan y Snapchat hicieron esto apenas unos años ahorita lo comentamos y Michael Jordan y 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 Por recreating Michael en 3D, nosotros nos llevamos a la corte, este momento en la realidad de la realidad para los fans de todo el mundo. Los usuarios pudieron experienciar todos los 6'6 de Michael a través de su pose en la corte en 1988, pero este no era el ordinario Snapchat AR Lens. La sneaker fue lanzada en Snapchat, allowing clientes a comprar el shoe en el app. La misma Snapchat Lens allowed users a comprar el Air Jordan 3 Tinkers. We partnered with Shopify to power the geofence commerce experience directly in Snapchat. Interacting with MJ, users are prompted to start their purchase. Fans would have the ability to quickly pick their size, add the exclusive sneakers to their bag and complete their order within seconds. We then leveraged Darkstore for their express last mile delivery service to get the sneakers direct to fans in under 2 hours. Successfully creating a social commerce experience in augmented reality. The sneakers sold out in 23 minutes. The lens generated 4 times the user engagement in Snapchat. And the world looked at e-commerce in a whole new way. dmg pero ¿qué experiencia van a crear ustedes con estas herramientas? en este caso era un Michael Jordan recreado en 3D en la posición como él había volcado lo que es este balón de básquet pero tenías que estar ahí tenías que estar en una cancha en específico igual que los pokémones tenías que estar ahí para poder que te aparecieran y poderlos cazar igual tenías que estar en este lugar, en esta cancha con todos los fans en ese lugar, viendo a Michael Jordan, el video se repitió, no sé, creo que 7000 veces podías ver los tenis de Michael Jordan porque le lanzaron los tenis, le dabas click escogías tu talla se vendieron en 23 minutos todos los pares que tenían ahí esa experiencia fue increíble y aparte, no sé si alcanzaron a escuchar, que lo podías comprar ahí en línea y te llegaban en menos de 2 horas a tu casa entonces esto fue algo impresionante entonces experiencias como esta es más un poquito lo que vamos a a poder ver yo sé vamos a tener objetos 3D que vas a poder comprar tu termo y tus tenis a lo mejor para tu avatar y ropa para el avatar y y cosas de NFTs que tú vas a tener virtuales pero también mucho de eso es para tener esa experiencia virtual pero para poder tener esos productos en físico entonces muchas cosas que vamos a tener virtuales y en físico aunque voy a poner ahorita este ejemplo de Walmart le voy a quitar el sonido pero que hizo Walmart en vez de llevar a todos sus empleados a las diferentes tiendas y entrenarlos y capacitarse y mil mil cosas lo que ellos hicieron es hacer este lo que son estas clínicas donde ellos se podían poner esos visores podían ver cómo se organizaban los productos en la tienda cómo se comportaba la gente en el Black Friday que aquí tenemos nuestro este cómo se llama buen fin y es algo similar la gente se abalanza y quiere comprar x o x productos entonces hicieron ahí este uso de los visores para que la gente pudiera recorrer lo que son las tiendas y vivieran la experiencia como si estuvieran ahí entonces ahí también cómo podemos utilizar estos elementos para lo que son capacitar personas otro ejemplo más tenemos aquí de la NBA a mí me gusta mucho la NBA este ejemplo este es cortito lo voy a poner ahorita lo lo platicamos ups se fue a que atrás vamos a ver este lo que es oh lo que es lo que es todo aquí estos seats son ridículas creo que podría ser en la NBA ¿qué? si hubiera un mes y medio creo que si hubiera un mes y medio un jugador ¿Qué pasó? Muchas cosas pasaron con la pandemia No sé si te acuerdan al principio de los partidos De plano no había gente en el estadio Y eran con pantalla de zoom Con todas las caritas que te le ponían Como si estaba en el estadio Y ahí nada más se habían las caritas del público Y podían ver los partidos El año pasado Que ya podía estar el público En el estadio Oculus lo que sacó Que pudieras comprar tus boletos Y pudieras estar hasta adelante Yo no he estado en un partido Todavía de estos de la NBA Me encantaría Pero los boletos no son tan baratos Creo que como compañero fue la semana pasada Pero imagínense que Si no puedes estar en vivo Te puedas comprar tu boleto Puedas estar ahí Como si estuvieras de ahí Claro que se va a ver tu compañero Como un avatar Tipo lo que tenemos ahí Con el Nintendo Wii ¿Se acuerdan? Pero tú ya estás viendo la escena En tiempo real Y estás como si estuvieras viéndolo Y no en la tele de tu casa Entonces Este tipo de experiencias Desde la comodidad de tu casa Con tus amigos A lo mejor cada quien está en diferente lugar Y estás comentando Y estás viendo el partido Es algo increíble Obviamente 15 partidos Fueron los que hicieron de esta forma Tuvieron más de 4 veces de ganancia Por este tipo de cuestiones Pero es algo que podemos llegar a hacer Y déjenme también En Brasil Hace unos meses Hicieron este experimento Tienen ahí a una doctora De manera virtual Van a ver aquí a los doctores No es una operación De una persona Ahí van a tener Lo que es un bebé De Pues no diría de juguete Pero aún como maniquí Para proceder La operación Chequen los visores Estos visores Es un poquito menos invasivo Que los óculos Pero si se fijan Y esto Digo Si funciona en la medicina Va a funcionar Con cualquier otra Con cualquier otra clase O cualquier otra Cosa que quisiéramos Participar en vivo En el caso de medicina Es súper útil Porque a lo mejor Los doctores Están ahí Asistiendo A esta doctora Que sabe un poquito más Del tema Y los va Los va instruyendo Y les va diciendo Que tienen que Que ir haciendo Y la verdad Es algo Que está Súper súper bueno No sólo para la parte De la medicina Pero imagínense Yo soy diseñador Y que hubiera estado ahí Este Un excelente diseñador O pudiéramos estar En su taller Y viendo Cómo él Hace X o Y Pinturas O cómo Nos da una Una clase Virtual Con tu ídolo Ahí la mujer presencial Y tú en un auditorio Virtual No sé Tanto podemos estar En otro espacio Como esa persona Puede estar En nuestro espacio Y es algo De lo que Viene Y vamos a A tener Entonces este es un ejemplo De la parte de medicina Pero lo podemos aplicar Para Cualquier otra cosa Cualquier enseñanza Que queremos Y aquí ahorita Y hay un producto más Que les voy a mostrar ¿Qué tenemos como Adobe? ¿No? Tenemos Painter Stager Designer Y Sampler No vamos a usar A lo mejor Todos los productos Es como cuando usamos Photoshop O cuando usamos nada más Tal o cual cosa ¿No? Substance 3D Painter Es el producto estrella ¿Por qué? Porque es como nuestro Photoshop Para los que utilizamos Los clases de diseño O es el After Effects Para los que usan La parte de video Painter Prácticamente Mucha gente De la industria Muchísima Muchísima gente De la industria Del 3D Lo utiliza ¿Por qué? Porque con Painter Van a texturizar ¿No? Lo que ustedes ven En los videojuegos Que se ven casi reales En las películas Se va a texturizar En Painter Yo voy a estar pintando En tiempo real Necesito conocimiento A lo mejor Medio Medio alto Pero si yo tengo No sé Ustedes les gustan Las series De Star Wars O de cualquier Otra ¿Cómo se llama? De estas De No sé Volver al futuro La que ustedes quieren Yo soy super fan De volver al futuro De Star Wars Esos robots No se pueden ver perfectos Porque ya tuvieron Mil batallas Y mil cosas Entonces ya se tiene que ver Que ya chocó Y tuvimos un Un lanzamiento La semana pasada Que se llama Dove Max Donde lanzamos Las nuevas novedades De los productos Pueden checarlo Max.adov.com M-A-X.adov.com Chequen el keynote En la parte De Painter Está una botella De agua Imagínense Que se me cae Y evidentemente Se aboya Era una brocha De abollamiento Si lo quieren llamar Así o de golpe Que tanto Que tan poquito Si se raspó No se raspó Y ese elemento Se ve totalmente Real Entonces No importa Si yo no hice El modelo Con las herramientas Adobe Si lo hice En 3D Studio Max Maya Blender Lo que ustedes Quieren Lo podemos Texturizar En Paint Entonces Traemos modelos De otras herramientas De terceros Y lo podemos Texturizar Ahí Softase 3D Stager Esa si es para todos Porque vamos a hacer Lo que se llama Fotografía sintética ¿No? Con elementos De 3D Todo podría ser 3D Como lo que se ve ahí O algunos elementos 3D Y Fotografía Tenemos Designer Para parte de texturas Y tenemos lo que es Sampler Entonces este es nivel medio Este es nivel avanzado Para hacer ciertas texturas Mucho más especiales Y Sampler Para hacer texturas Más Básicas Aunado a eso También tenemos Lo que son Substance 3D Assets Tenemos Materiales paramétricos Estos son Algunos de los materiales ¿Por qué paramétricos? Porque se pueden Modificar ¿No? Aquí tengo Esta textura La mejor De un piso Y entonces Pueden ser aquí A lo mejor Hexagonales Subtagonales O cambia el valor Del piso Pueden ser más Juntitos Más separados Etcétera Entonces también Podemos Llegar a adquirir Esto si sería Extra Pero lo que es Una suscripción A estos materiales A estos objetos Y a estos ambientes Designer Les decía Que también es para Texturizar Es un poco más complejo Se utilizan Nodos Este volumen Bajo Pero ustedes Pueden ver Evidentemente Vamos a tener Una persona A lo mejor En nuestra institución Que se puede Dedicar más A esto No es para Que todos Todo el mundo Va a estar Creando los materiales Pero a lo mejor Alguien dice Oye Necesitamos Tal o cual Material Y le vamos A poner Roca Y le vamos A poner Erosión Y le vamos A poner Alguna otra Cosa Entonces esto Es un poquito Más complejo Pero van a quedar Exactos Los materiales Para ciertas Industrias A lo mejor La petroquímica O la industrial Necesitan utilizar Lo que es Designer Les voy a Platicar De sampler Es mucho Más sencillo Yo en sampler Puedo tomar Materiales Los que ya están También puedo Crear Mis propios Materiales Podría tomar Una foto Si yo estoy Diseñador industrial O textil Creo mi patrón Ya sea que tome La foto de la tela Ya sea que lo haga En Illustrator O en Photoshop Y lo voy a traer Otra opción Es puedo traer Materiales Que ya están Voy a traer El piso Y lo voy a mezclar Con tierra Porque también Está sucio Y lo voy a mezclar Con agua Y le voy a poner Esas hojitas Y le voy a poner Y puedo crear Un solo material Que traiga Esa mezcla De los Tres o cuatro Materiales Esto es lo que Yo les decía También Con los patrones Que podríamos hacer En Photoshop En Illustrator Pero vean La textura Se ven Ya Reales En el caso De Painter Ese efecto De una En este caso A lo mejor Esta impresora Que ya está Un poco más Gastada Lo vamos a hacer ahí Vamos a texturizar Lo que yo les decía De un robot Digo Este no es De las series Que les platicé Pero ven Ahí se ve el óxido Se ve lo gastado Se ve Este No sé Que chocó Que se abolló Mil cosas Ya tuvo varias batallas Se ve Más real En lo que son Las Este Películas O los videojuegos O lo que sea O puedo tener un reloj Que yo le necesito Hacer esa costura Toman una brocha Así como pintan En Photoshop O en Fresco Lo que quieran Y ponen Se ponen a poner La costurita Así como si pintan Y se va haciendo La costurita Y puede ser piel O puede ser Este Caucho O puede ser metal Pueden ser muchas cosas Y estos son Algunos ejemplos Aquí ven cosas Así como texturas De personajes De los Videojuegos Prácticamente Ya todos Los modelos De la industria Del calzado De menos De las compañías Principales Pues todo es 3D Para que podamos Manipular Oye Y si esto es de este color Y si es de este otro Y si es de caucho Y si es de piel Y si es de tal cosa Vamos haciendo Pics Y vamos Cambiando Los materiales Este es otro Este sí es para todos Todos los que están Incluso Escuchando esta plática Podríamos hacer una sesión Para que Probaran el Stager Hay materiales Que a lo mejor Yo no hice Ya hizo alguien más Voy a poner Este termo aquí Voy a poner Estos audífonos Voy a poner Esta luz Esto otro Y voy a construir La imagen También hay Objetos básicos Pero es un estudio De foto Aquí este sillón Se ve Se ve Gastadón Se ve Etcétera Parece que alguien Ya se sentó Y todo Y entonces Hace que se vea real Una tienda Como IKEA De los muebles Que muchos de nosotros Compramos Porque es fácil De armar De hecho Estos muebles A lo mejor son de ahí Bueno Son de ahí El 80% Son fotos De 3D Entonces tenemos Que entrar en ese camino De 3D Si bien falta Un rato Para ir a metaverso Muchas cosas Que vamos a poner En nuestros E-commerce Y todo Necesitan ser De 3D Por la inmediatez Por la rapidez Bueno Por un modelo De un tenis Antes Vieron ahí en el video Se veía La etiqueta De Topo Chico Antes tenías que mandar Imprimir la etiqueta Ponerla en la lata Ponerla ahí Fotografiarla Para que aprobaran El diseño Hoy en día La persona De la compañía Puede ver el diseño Puede aprobarlo Y ya se manda producción Y a lo mejor tienes Ahorita Así como salen Los trailers De la película Sin que la película Esté terminada Ya tienes los productos Ya tienes espectaculares Ya tienes cosas En lo que el producto Se va haciendo Tienes toda esta escena Parece real Es 3D ¿No? Aquí el sillón Es de piel Aquí el sillón A lo mejor es de tela Y le cambias los cojines Le cambias los colores Esto es madera En el otro es metal Etcétera ¿No? El reloj Con la correa de piel El reloj Con la correa de metal Un empaque Puede ser un perfume De cualquier cosa Los tenis Necesitamos ya Sacarlos rápido Cambiar los materiales Cambiar los colores Texturas Etcétera Y componer ahí Toda la La escena Aunado a esto Cuando ustedes ya tienen Su producto 3D Podemos tener El objeto Este Llevarlo A probarlo Con un visor Que le llaman Decimos Adobe Aero Déjenme Ahorita voy a Déjenme compartir Lo que son Mi pantalla Nada más para que la vean La tienen que Key reflector Y voy a regresarme A donde estaba La presentación Aquí estamos Les voy a mostrar Como este patín Llevo Ya les mostré El proceso Porque son Un poquito más largo Donde está Vamos a verlos acá Aquí está Lo tenemos para acá Vean Como lo podríamos ver En este visor En 3D Ahí los que pudieron Descanear el código Lo pueden hacer Yo ahorita Se los voy a mostrar Por aquí lo tengo Por aquí tengo El tenis Vamos a ver El patín Parece que ya No lo encuentro La mano Déjenme Lo voy a ir a Escanear Del mismo lugar Y ahorita regresamos Para que les enseñe Justamente La pantalla Y lo que yo estoy viendo Ok Ahorita lo estoy abriendo Listo Aquí lo van a ver Y entonces Algo que ya tenemos Nosotros Que generamos Alguien hizo un modelo Yo me fui a Painter Lo texturizo El parche Que van a ver Del patín Puede ser Illustrator Viene con las texturas Si fuera de plástico Si fuera un parche Ahorita aquí Me está cargando el modelo Ahí va Un poquito más rápido Para ver Van a ver La facilidad De esto Aunado a esto La semana pasada Lanzamos un producto Que se llama Modeler Para poder modelar Pueden hacer ahí Todos esos elementos Que están En esa isla Yo ahorita aquí Voy a cargar Lo que es El patín Nada más Para que lo vean Pero así es como Los clientes Pueden ver Que si la lata Del topo chico Que si esto Que si el otro Aquí está Vean Como ya lo puedo colocar Y puedo Recorrerlo Y visualizarlo Entonces esto No tiene precio En vez de tenerlo Que imprimir Y traer Lo texturizan Lo pueden ver ahí Y su cliente Lo podría estar viendo En tiempo real En su escritorio Entonces Esto es Maravilloso Y también tenemos Lo que es Modeler Que estaba en versión beta Ahorita Funciona Todas las otras herramientas Que les platicé Funcionan para PC Y para Mac Esta versión Ahorita solo funciona Para PC Por el momento Pero no todos Somos modeladores Yo no soy un modelador Yo puedo utilizar Los modelos Texturizarlos Y hacer toda la otra parte Entonces Para estos modeladores Los tendremos usando Toda la parte De PC Podrán crear el modelo Ya sea que descarguen La aplicación De escritorio Como todas las aplicaciones Que tenemos O incluso Puedan modelar Ahorita van a ver Con estas paletitas Me pongo mi visor El Oculus famoso Y estoy modelando Este producto Ahí Como si estuviera yo Pues manejando arcilla O manejando plastilina Directamente Sobre el producto Y no con mi Trackpad O mi mouse Etcétera Entonces Esto es una plática Muy rápida Están también En el chat Quiero Darles las gracias En el chat Están nuestros amigos De Dígita Todas las preguntas Que tengan Háganoslas llegar Por favor También tengo Otra compañera De Adobe Que está ahí Abigail Ahorita conectada Entonces Dudas Háganoslas llegar Nosotros felices De que ustedes Nos pregunten Ya tienen las herramientas Si son institución educativa Lo que es la parte 3D Igual necesitan Algún otro licenciamiento Para complementar Pero échenos una llamada Súper felices De estar con ustedes Y muchísimas Muchísimas gracias Por su tiempo El día de hoy Hasta luego Súper felices Gracias por ver el video